El creador cubano y cualquier titular de derecho se ve limitado a poder hacer las reclamaciones por la violación de sus derechos morales. Conocemos que en Estados Unidos se utilizan obras cubanas y le cambian el nombre al titular de derecho y el creador cubano no tiene posibilidad de ir y reclamar sus mejores derechos en el territorio de Estados Unidos. Ni por la vía institucional por supuesto y mucho menos por la vía personal. Los creadores cubanos están afectados y se han visto obligados a poner sus derechos en la administración de otros países para que les pueda llegar su dinero de los Estados Unidos. El bloqueo también es un virus.